Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este siguiente vídeo. Vamos a continuar estudiando la guía del IPN 2021 en la parte de álgebra. ¿Qué es lo que nos dice el siguiente reactivo? Checa. Identifica la forma simplificada de la siguiente fracción. Aquí, si te fijas, tenemos una fracción que arriba tiene una expresión algebraica, aquí es una Z y una R, y abajo tenemos otra expresión algebraica que está elevada a una fracción, o sea, tiene un exponente fraccionario. Eso quiere decir que lo podemos expresar como raíz, ¿sí? Espero que para este reactivo tú tengas bien presente todas las leyes de los exponentes, las leyes de los radicales, y también recuerdes cómo racionalizar, porque es lo que vamos a poner en práctica, ¿va? Vamos paso a paso, ¿sí? Primero que nada, lo que voy a hacer es factorizar aquí abajito, porque si te fijas, este 2Z al cuadrado es lo mismo que 4Z al cuadrado, ¿cierto? Pues 2 por 2 es 4 y Z al cuadrado, pues aquí está, ¿sí? Entonces lo voy a anotar de esa manera, ¿va? Tengo arriba 4 por 1 más Z sobre R al cuadrado, y abajo tendría 4R cuadrada más 4Z cuadrada, todo a la 3 medios, ¿cierto? Entonces eso me va a permitir factorizar, ¿por qué? Porque tengo factor común entre este término y este término de acá, es el 4, ¿cierto? Pero al momento de sacarlo de la expresión y ponerlo como factor independiente, también tengo que ponerlo a 3 medios porque está siendo elevado a esa fracción, ¿sí? Entonces voy a ir cambiando de color mientras vayamos pasando de paso, para que no se vaya a ver tan lleno de un solo color, ¿ok? Entonces arriba tengo esto, abajo ya tendría el 4 a la 3 medios por R cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer después de ahí? Pues primero que nada, este 4 a la 3 medios, ¿qué onda? Checa, si yo lo cambio, si yo lo pongo como raíz, o sea, recuerda que el exponente es el numerador que tengo aquí, y el denominador es el índice del radical, es raíz cuadrada de 4 a la 3, esto es raíz cuadrada de 64, ¿cuál es la raíz cuadrada de 64? Es exacta, es 8, ¿verdad? Entonces, esto de aquí es 8, recuerda que fue lo que hice, porque lo voy a borrar, ¿va? Lo borro porque en vez de poner el 4 a la 3 medios, de una vez voy a poner que es 8, ¿sí? Ahí está, 8. Entonces, para el siguiente paso voy a racionalizar, chicos, voy a multiplicar arriba por 1 sobre R cúbica y abajo, por lo mismo, ¿sí? Acuérdate que esto pues no va a afectar en sí mi fracción, estoy llegando a una equivalente, pero pues lo que quiero es que se parezca un poco a lo que estamos viendo en las opciones, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, recuerda que el orden de los factores no altera el producto, esta fracción yo la voy a poner multiplicadita aquí por este 4, entonces me quedaría 4 entre R a la 3, y ahorita te enseño lo que voy a hacer para abajo. Checa. Bueno, lo voy a poner igual con verde. Entonces, tenemos 4 entre R al cubo por, pues ¿qué teníamos ahí? 1 más Z sobre R al cuadrado, ¿verdad? Y abajo tenemos todavía este 8, pero lo que voy a hacer a continuación es a radio al cuadrado más Z al cuadrado, que está todo a la 3 medios, 2, lo voy a multiplicar, pero por esta fracción, 1 sobre raíz cuadrada de R al cubo al cuadrado. ¿Por qué está haciendo eso la profe? Tú tienes que recordar a partir de esto, mira lo voy a poner en amarillito, te lo voy a llevar para acá. Tienes que recordar que en las leyes de los exponentes y radicales nos dicen esto de aquí es exactamente lo mismo que tenerlo como R a la 3 medios al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? Para que al tenerlo a la 3 medios pueda ingresar en este borlote de aquí, ¿sí? Porque aquí está la 3 medios, nada más tengo que tener uno que sea del mismo índice para trabajar con mis leyes de los radicales. Entonces, aquí yo como que a fuerzas lo quise meter, ¿va? Y puse como una versión que también es equivalente. Entonces, a partir de eso, checa, vamos a pasarnos a una nueva página en blanco porque pues como te fijas ya me agoté el espacio aquí, pero te copié lo que llevamos hasta ahorita, ¿va? Es esto de aquí, te dije que lo íbamos a multiplicar por esto, ¿sí? ¿Qué sigue? Primero que nada, trabajemos con esto que tenemos en la izquierda, esto de acá. ¿Qué va a pasar? Checa, es la ley de la tortilla, ¿no? O sea, división de fracciones. Tenemos 4 sobre R al cubo entre 8 sobre 1, ¿verdad? Entonces, multiplicamos numerador por denominador, 4. Multiplicamos los de en medio, 8R al cubo. Y esto de aquí lo podemos reducir, ¿cierto? Sacando mitad, digo, sacando cuarta, arriba y abajo, nos queda 1 sobre 2R cúbica, ¿verdad? Entonces, todo eso que te acabo de circular lo dejaremos como un medio, este, bueno, 1 sobre 2R cúbica. Ahí lo voy a anotar, ¿va? 1 sobre 2R cúbica. Esto lo vamos a multiplicar por cuánto, vamos a ver qué es lo que nos queda acá a un ladito en todo este borlote. Arriba, pues seguimos con lo mismo, ¿no? No, no, no hemos cambiado nada. 1 más Z sobre R, toda esta fracción al cuadrado, entre, ¿y qué va a pasar? Ahora sí, nosotros podemos ingresar esto dentro de lo que está pasando de este lado. Nos quedaría R al cuadrado más Z al cuadrado, entre R al cuadrado todo a la 3 medios, ¿sí? Porque acuérdate, aquí lo tenemos al cuadrado, esto es a la 3 medios, ya está considerándose ese exponente fraccionario, pero falta que lo pongamos al cuadrado, ¿no? No se nos vaya a pasar esa parte. Y aquí abajito, vamos a cambiar de color, 1 sobre 2R al cubo por, arriba tenemos todavía lo mismo, 1 más Z sobre R al cuadrado, y abajo, ¿qué va a pasar? Mira, este R al cuadrado, entre R al cuadrado nos da 1, y podemos poner aparte la división que está pasando, ¿no? Ahí está. Todo esto a la 3 medios. Entonces, checa, esta base es exactamente la misma que la de abajo, ¿va? De hecho, pues, esto de aquí arribita, mira, Z sobre R al cuadrado, lo podemos poner, gracias a lo que nos dicen en las leyes de los exponentes, el cuadrado en cada uno, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, aquí ya podemos trabajar con la ley de los exponentes, que nos dice, mira, este exponente que es de 1 para esta suma, 1 menos 3 medios. Entonces, veamos, 1 menos 3 medios, nos da 2 menos 3, menos 1. Nos da menos 1 medio, eso quiere decir que va a estar abajo nuestra base, ¿sí? Checa. Nos quedaría, ok, 1 sobre 2R al cubo, por, arriba un 1, ya no nos quedó nada, y abajo, 1 más Z al cuadrado, entre R al cuadrado, a la 1 medio, ¿sí? Lo ponemos como positivo, porque si lo pusiéramos arriba estaría como negativo, ¿va? Entonces, esto de aquí, a la 1 medio, lo podemos convertir a raíz cuadrada, ¿cierto? O sea que nuestro resultado es el siguiente, 1 sobre 2R al cubo, por, 1 sobre, raíz cuadrada de, 1 más, Z al cuadrado, sobre R al cuadrado, ¿va? Entonces, esa opción, ¿dónde la veíamos? Nos vamos a regresar, la veíamos justo en la opción C, de hecho en la guía viene como medio raro, porque parece que es una resta, pero no, o sea la línea está totalmente continua, que significa que se están multiplicando, ¿va? O sea, si están así seguiditos, significa que está pasando esto de aquí. Entonces, pues no te vayas a confundir en esa parte, ya terminamos nuestro reactivo, y espero que te haya servido mucho, 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 ¿va? Recuerda los temas que te dije que es importante conocer para tener éxito en este estilo de ejercicios, leyes de los exponentes, leyes de los radicales, también racionalización, entonces todos estos temas tú los puedes encontrar en nuestra plataforma curso.nibetas.com, cualquier duda, agrégala a los comentarios, y te veo en el siguiente video para resolver juntos el siguiente reactivo. Bye.